Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis utilizar vuestra televisión Samsung como reproductor de música. Esto puede ser una opción bastante interesante si no tenéis un equipo de música en casa, no tenéis una mini cadena y nada de ese estilo, y queréis escuchar música en una cosa que no sea el teléfono, que normalmente los altavoces del teléfono son muy pequeños. Siempre podéis poner un altavoz Bluetooth, que es una opción, pero ya que tenéis la televisión, que normalmente todo el mundo va a tener la televisión en el comedor, pues podéis utilizarlo como equipo de música. Esto es una función que vamos a poder hacer de distintas formas. La primera y más sencilla va a ser siempre poner la música a través de un USB. Ponéis la música en el USB a través del ordenador o como vosotros queráis, música en MB3, y simplemente tenemos que ir a lo que sería el menú de la televisión, ir donde pone dispositivos conectados, y aquí vamos a tener el USB, ¿vale? Entonces, cuando entramos al USB, nos va a aparecer todo el contenido que tenemos en el USB. En este caso, yo tengo puesto música, tengo fotografías y también tengo algún vídeo, ¿vale? Pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa es la música. Si seleccionamos cualquier canción, entra directamente en el reproductor, ¿vale? Ahora lo tengo en silencio, le voy a dar un poco de volumen, ¿vale? ¿Veis? Entonces, ahora mismo ya empieza a reproducir la canción que nosotros le hemos puesto. Si tenéis en el MP3 lo que sería la portadita del disco, os va a salir ahí. Si no, pues no saldrá, pero bueno, eso es un poco lo de menos. En este caso, nos va a poner el título, nos va a poner la canción y el artista, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener distintas opciones que son todas bastante básicas, pero dentro de lo que hay, pues, son bastante fáciles de utilizar. Lo primero que vamos a tener, el reproductor. Aquí vamos a poder hacer play pausa, vamos a poder ir a la canción anterior y a la canción siguiente. Si subimos hacia arriba, podemos ir moviéndonos por la línea de tiempo. Si le voy dando a la flecha, va avanzando o retrocediendo 10 segundos en la canción, ¿vale? Entonces, pues eso, si queréis ir hacia adelante o hacia atrás en una canción, también lo podéis hacer. Luego, abajo, lo que vamos a tener aquí son distintas opciones. La primera es la de desactivar la imagen. Esto también puede ser súper interesante porque imaginar, por ejemplo, que estáis en la habitación y simplemente, pues, estáis estudiando, estáis limpiando la habitación y tal, y no hace falta que la televisión esté encendida gastando corriente y gastando energía. Entonces, lo que podemos hacer es apagar la pantalla, pero el volumen sigue sonando. ¿Veis? Podemos subir y bajar el volumen sin que la televisión se encienda y ya, si queremos encender la televisión, pues, simplemente pulsamos cualquier botón y la televisión se va a encender, ¿vale? Entonces, esto ya os digo que para mí es una función súper interesante porque, eso, estáis estudiando, no hace falta que la televisión esté encendida. Podéis estar escuchando la música mientras estáis estudiando y con la televisión apagada para no gastar energía. Luego, lo que vamos a tener sería el modo aleatorio. Podemos activarlo y desactivarlo. Entonces, así, si lo activamos, va a ir poniendo las canciones en el modo aleatorio y no van a ir todas del tirón. Y luego, también tenemos la opción de repetir. Podemos repetir una que no se repita ninguna o repetirlas todas, ¿vale? Entonces, aquí ya, pues, como cada uno quiera. Podéis poneros aquí con vuestra música y ponerlas todas en repeat o poner una en repeat si queréis estar escuchando siempre la misma canción. Entonces, eso ya es totalmente a vuestro gusto. Y luego ya, aquí, vamos a tener, pues, las distintas canciones, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar la canción que nosotros queramos, le damos al play y ya empieza a reproducir la canción, ¿vale? Entonces, por eso, que esto sería la opción más fácil y más rápida de poder reproducir música directamente desde la televisión. Simplemente, pues eso, utilizando un USB con música, que ya veis que, aunque haya más contenido, únicamente cuando pulsamos en música, solo nos aparece la música. Aquí no me están apareciendo ni las fotos ni los vídeos que yo tengo en el USB. O sea, que la televisión es súper inteligente y filtra, digamos, lo que es el contenido y únicamente nos muestra la música en el reproductor de música. Una cosa que está bastante bien porque así, pues, no comete errores, ni sale archivo no válido, ni cosas así de ese estilo. Simplemente nos reproduce la música y ya está. Si queremos salir del reproductor, pues simplemente tiramos para atrás y ya se sale al reproductor y vuelve otra vez a donde estaba el USB. O sea, que como podéis ver, es súper sencillo de poder entrar y salir del reproductor propio de música que tiene la televisión. Y la otra opción que tenemos para poder reproducir música es directamente reproducir la música por Bluetooth desde el teléfono. Esta es una opción que realmente está bastante escondida porque no lo pone en ningún sitio de la televisión. O sea, no tenemos ninguna opción para poder reproducir la música desde el teléfono ni nada, pero también lo vamos a poder hacer. Para eso, lo que tenemos que hacer sería, de nuevo, tenemos que ir a lo que sería configuración y tenemos que entrar en toda la configuración. Aquí vamos a ir a los ajustes de sonido y donde pone salida de sonido vamos a tener que ir donde pone lista de altavoces Bluetooth, que esto normalmente es para conectar altavoces a la televisión, pero también nos va a servir para poder conectar el móvil a la televisión y que la televisión sea el altavoz. Entonces, aquí simplemente vamos a darle ahora a que busque altavoces y en el teléfono vamos a entrar a la lista de dispositivos Bluetooth. Entramos aquí en Bluetooth y en la parte de abajo, ahora cuando se ponga a buscar dispositivos, nos debería de aparecer enseguida ya la televisión. Entonces, veis que ya nos aparece aquí la Samsung Q60 VA de 55 pulgadas. Pues nada, simplemente pulsamos y nos pone que ya está vinculando. ¿Vale? Ahora en la televisión nos sale que requiere un permiso. Le damos permitir y en el teléfono le damos donde pone vincular. Y ahora ya nos aparece en el teléfono que se ha vinculado lo que sería la tele y nos pone aquí reproduzca música en su dispositivo móvil. ¿Vale? Entonces, ahora ya lo que simplemente lo que tenemos que hacer es entrar en el reproductor de música, que puede ser el que sea. Por ejemplo, pues en este caso vamos a utilizar Spotify y vamos a poder reproducir la música en la televisión. ¿Vale? Entonces, pues nada, le damos aquí al Play y vamos a subir el volumen. Y se escucha. Este menú es un poco diferente del anterior porque si os fijáis aquí, pues nos aparecen estos efectos que la verdad que están bastante chulos. Hay efectos cálidoscópicos, hay efectos pues como este de iluminación y tal que bueno, pues puede estar bien, aunque realmente tampoco es que sea necesario. Aquí vamos a tener unos controles un poco más limitados. ¿Vale? Entonces, tenemos Play y Pausa, tenemos la opción de ir a la canción anterior y de ir a la canción siguiente. Pero en este caso no vamos a poder manejar lo que sería la pista en sí. ¿Vale? Eso tendríamos que hacerlo ya desde el teléfono. Pero bueno, dentro de lo que hay, sí que podemos ir a la canción anterior o siguiente y hacer Play y Pausa. Luego también vamos a tener la opción de desactivar la imagen. Igual que antes, puedo subir el volumen, lo bajo, ¿vale? Y si le doy a cualquier botón, pues ya se nos pone otra vez la pantalla. Luego tenemos la opción que pone Escuchar en Ambient Mode. ¿Vale? Entonces vamos a ver esto, lo que nos hace. Entonces, por ejemplo, aquí nos pone la chimenea esta, pero esto también lo vamos a poder cambiar. Si pulsamos el botón, nos van a salir distintas opciones, ¿vale? Que tenemos que descargar, porque normalmente la mayoría no vienen descargadas en la televisión. Si le vamos dando, pues eso, tenemos tarta de manzana, luz de velas, brisa, café, chispa, deseo, ¿vale? Tenemos aquí, ¿veis? Un montón de opciones para poder elegir. Entonces, pues todas estas de aquí vamos a poder seleccionar. Y si le damos a alguna, pues en este caso lo que va a hacer es que nos pone aquí que está descargando el contenido. Para eso vais a tener que tener la televisión conectada a internet. Y lo que va a hacer es que nos va a reproducir la canción con, en este caso, pues pondrá ahora la luz de las velas y tal, ¿vale? Entonces, ahora nada, simplemente vamos a esperar un poco. Y veis que subo el volumen. Tenemos ahí, pues eso, la luz de las velitas y la música sonando, ¿vale? Esto sería, pues eso, también otra opción que tenemos disponible con el reproductor de música. Si queremos salir del reproductor de música, tenemos que ir para atrás. Pero en este caso, si salimos del ambient mode, también va a cortar el reproductor de música, como podéis ver. Entonces, si queremos volverlo a conectar, pues vamos a tener que hacer de nuevo el proceso, ¿vale? Tenemos que ir aquí a la configuración, sonido, salida del sonido, lista de altavoces Bluetooth. Y en el teléfono, lo que vamos a tener que hacer simplemente es, como ya hemos emparejado la televisión anteriormente, veis que me sale aquí arriba ya Samsung, pues nada, le doy. Y ya pone conectando y se conecta enseguida, ¿vale? Veis que lo ha hecho muchísimo más rápido que antes. Aquí, en este caso, no hemos tenido que hacer prácticamente nada. Ahora ya, pues nada, simplemente le doy al play y veis que ya lo tengo aquí sonando. Entonces, esto serían las opciones, porque ya la última opción sería salir del mural musical, que es como llama Samsung, a esto de aquí, ¿vale? Entonces, pues eso, aquí no tenemos tantas opciones como teníamos en el otro, pero dentro de lo que hay es muy parecido. O sea, tenemos play y pausa, tenemos ir a la canción anterior o siguiente, podemos desactivar la imagen y en este caso también tenemos la opción de escuchar en Ambient Mode. Y si reproducimos las canciones propias que tenemos en el teléfono con un reproductor, como puede ser este, por ejemplo, el de Sony, exactamente igual, ¿vale? Tenemos las mismas funciones, no nos añade nada extra. No podemos adelantar o atrasar la canción y tampoco podemos poner la música en aleatorio ni en repeat, ¿vale? Entonces, eso lo tendríamos que hacer ya directamente desde la propia aplicación del teléfono, pero no lo vamos a poder hacer desde la televisión como sí que lo podíamos hacer cuando teníamos el USB. Así que nada, como podéis ver, tenemos dos opciones para poder utilizar la televisión de Samsung como reproductor de música. Lo podemos hacer a través del USB, reproduciendo la música que nosotros le ponemos en el USB y también podemos utilizar la televisión como altavoz Bluetooth, que es una función también que puede ser bastante interesante, porque así simplemente conectáis el teléfono y si tenéis eso, Spotify o tenéis la música en el teléfono o cualquier música que podáis reproducir, lo podéis hacer directamente en la tele. Y lo mejor de todo para mí, que podemos apagar la imagen, que no nos moleste y podemos estar limpiando, podemos estar estudiando, podemos estar haciendo cualquier cosa que simplemente estamos escuchando la música y ya está. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo.